¿Qué es el Grupo de Ganés? Nosotros somos la ciudad protesta, ya lo sabéis, no somos por ejemplo a la Antonia, a Proletas, ni a Marbella, y por tanto con los recursos también en la ciudad son limitados, pero con esos recursos intentamos dedicarlo hacia donde nos parece más importante, y a nosotros nos parece fundamental trabajar en el deporte base, que todos los niños, que todas las niñas, que todos nuestros jóvenes puedan hacer deporte, especialmente deporte femenino, porque para nosotros tanto importancia tiene el deporte femenino como el deporte masculino, y es una de las series de identidades de esta ciudad, el deporte, en especial el deporte femenino. Y cuando trabajamos muy bien en el deporte base, en todas las especialidades, obtenemos unos excelentes resultados. Pero ahora de verdad a todos los deportistas. Gracias. 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 Gracias.